Hola muchachos, estamos aquí en un nuevo vídeo y como veis hoy estamos jugando al Smallland Y me da pena dejaros todo el fin de semana sin vídeo, así que he conseguido sacar algo de tiempo después de trabajar Espero que os guste el vídeo y vamos a ver que podemos hacer hoy Porque ahí tenemos una cosa chunga de hacer Y es que básicamente nos vamos a ir a matar a la serpiente Entonces, quiero hacer un par de cosas Lo primero, venir aquí y ver cuánto me cuesta Ver un par de cositas Bombas apestosas, una batalla de cristal que romperse y suelta una nube de gas peligroso Yo creo que esto podemos hacerlo para envenenarla Creo que es algo que podríamos hacer Luego, lo siguiente Cada otro suelta siempre inestable Esto no sé si nos dará potencia a lo mejor Creo que sí, quiero hacer antídoto de veneno, ¿vale? Básicamente Una opción con venta totalmente a la existencia del veneno de forma moderada Vale, 600 segundos, 66 Y este, 600 segundos Pero este no te quita Ah, son iguales ¿Se hacen iguales? Ah, pero uno cuesta uno más de glándula venenosa Vale, básicamente son glándulas venenosas, aceites de semillas y setas hervidas Vale, lo que vamos a hacer va a ser pillar madera Vamos a pillar también fibra Vamos a pillar Uy, ese cofre no es Este de aquí Eh, setas venenosas Y barro Y vamos a craftearnos Lo primero Vendajes fuertes Vendajes de artilla Ah, bueno Tengo que comentaros un... Una pequeña cosa que ha ocurrido, ¿vale? No quería contarla, pero... Mangala Ha muerto A ver He de decir Que no ha sido culpa mía Y perdón por no grabarlo Pero Os acordáis que nosotros teníamos la base En una zona que estaba todo antiaéreos, ¿verdad? Bueno Pues al recargar la partida Como mi cama estaba en la zona de antiaéreos Mangala apareció por ahí Y digamos que A los antiaéreos nos las he hecho mucha gracia Vale Cositas que vamos a hacer Lo primero Eh, pico de pirita Tengo todos los materiales Eh, pirita Cuero reishi Palo fierro Y lingote de hierro Todo sencillo Sabemos cómo se hace Lo tenemos Cambiamos nuestro pico por aquí Y lo cambiamos aquí Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser Venir a el banco de trabajo Desmantelar Y desmantelamos El pico de hierro Perfectito Siguiente cosita que vamos a hacer Vamos a craftearnos aquí arriba Partes de armadura Podemos hacernos El casco Y podemos hacernos la pechera Y para el resto de cosas Nos falta Cuero de serpiente Básicamente Porque la quitina de escorpión Creo que tengo un poquito más por aquí Si no me equivoco Debería Debería tener Si no Atar a un escorpión es lo de menos Me refiero Creo que ahora mismo No es que sea un bicho Muy complicado para nosotros A ver si tengo más Por aquí Me he quedado sin quitina de escorpión Pero bueno No pasa nada Ya lo haremos Vale Vamos a dejar todo por aquí De momento Porque no lo necesitamos Lo que vamos a hacer va a ser Equiparnos esto Vamos a dejar Esto Y esto También hay que tener en cuenta Que quitando estas dos piezas Nos quitamos la curación Creo Si efectivamente Ah bueno no Vale no Nos hemos quitado toda la curación Así que perfecto Ah he subido el level Vale voy a subirme la constitución Un poquito más Vale 740 de vida A lo que iba Glándulas venenosas Glándulas venenosas Semilla y seta hervida Vale Por favor Semillas Glándulas Por aquí no hay Verdad Este cofre Semillas tenemos Nos faltan glándulas 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 Tenemos 44 Tenemos que hacer seta hervida Venenosa Vamos a hacer Yo que sé Unas 15 15 Y ahora venimos por aquí Ah vale También se nos va a hacer el aceite de semilla Me parece un tonto Vale Aceite de semilla Unas 15 también Perfecto 15 por aquí Ué Que nos hacemos Me voy a hacer De estos Me voy a hacer uno de estos Por si las moscas Vale El antídoto de veneno Gasta una glándula más Vale Pues mira Me gusta Básicamente vamos a llevar Los pequeñitos primero Y el grande para cuando estemos envenenados Vale Vamos a hacer una cosita Me voy a ir hasta la serpiente Pero ya sabéis lo que pasa ¿No? ¿Qué pasa cuando estamos aquí? Efectivamente Que lo hacemos fuera de cámaras Para que no sea tan tedioso La vuelta Entonces Me voy hasta allá Voy a dejar Esto me lo voy a llevar Porque me voy a fabricar cosas De hecho voy a ver si tengo más madera Bueno Farmear en madera por el camino No pasa nada Lo que decía Me voy a ir para allá Y cuando estemos en el sitio Volvemos Vamos a intentar cargarnos a la serpiente Que bueno No creo que podamos Pero habrá que intentarlo No sé como de tocha es Así que nos vemos En Qué guapa está la pechera Joder Nos vemos ahora Estaba acercándome a la serpiente Y me he fijado en este detalle Me cago en tu puta estampa A ver Vale Sienta crack Mierda me ha dado Vale Joder Me va a acabar matando a la tarantula Me voy a reír Está pesada tío Vale Me da a mí que me va a partir el culo La serpiente Pero bueno ¿Dónde estaba? Ahora me lo he perdido Ahora me he perdido ¿Dónde estaba lo que estábamos viendo? ¿Arriba o para abajo? ¡Fuck! Fucking tarantula Maldita tarantula Creo que es esta piedra ¿Verdad? Sí Si os fijáis Sobresale por aquí El marco del cuadrado Que utilizaron para En plan Básicamente la pantalla negra Para que tú no puedas pasar Pues Aquí está Desde un lado no se mira Pero desde aquí sí Curioso Cuanto menos Pero bueno Vámonos a por la serpiente Porque bueno No sé ¿Quién me mandaría a mí Meterme en esto? Digo Vamos para allá Con ansia Con ánimo Con Con su puta madre Cómo me va a partir el culo Vale Lo primero Nos equipamos esto Y vamos a craftearnos aquí Una pequeña Una pequeña base Básicamente Porque si no Eh Nos equipamos esto Edificio Un Tejadito Así Y ahora Deberíamos de poner Un Petate Que no sé Cómo lo hice la última vez Que sí que me dejaba Ahí Y ahora esto Debería de estar Vale Está protegido ¿No? Perfecto Pues nada Como está protegido Lo que vamos a hacer Va a ser intentar Ir a por la Serpiente La Serpiente Y a ver qué tal Porque me va a partir El ojete Pensaba que eran dos Y simplemente no Es una enorme ¿Cómo que necesitas flechas? Tengo flechas No me jodas Dios Es una víbora Os juro Que me está dando Muy mal rollo Me voy Me voy Me voy Me voy ¡Qué susto! No, 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 no Me acabo de cagar Encima Os lo prometo ¡No voy a escobardee! Me he hecho caca Hostia, me he hecho caca Su puta madre Qué susto me ha dado ¿Saltas? Tres, dos, uno Oh, no Bueno, a ver, podemos jugar así con ella La de perra No, 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 que viene Pero veo la cara Me va a asustar ¿No? Ah, pringada Vamos a chasear así como hijos de perra Ya os lo digo Ya os digo yo Que vamos a chasear así como cabrones Del puerto del susto que me ha dado Es que me he cagado Os prometo que me salga, que me volvía a dar Vale ¿Y yo por qué no me curo? ¿Qué idiota o qué me pasa? Me pago otro bocado y me Me hace chocampic A ver ¿Otro día? Nos hacemos la batalla bien, ¿vale? Hoy no Yo me he cagado encima Vamos a estar así un ratito, ¿vale? Oh, estoy nervioso ahora, ¿eh? Por encima, tormenta ¡Pringada! ¡Uy, qué pena! Que te estás muriendo a mí Hostia, que me ha visto antes de dispararle Esto me pasa por vacilarla ¿Sí? Toma la boquita ¿Sí? Toma la boquita ¡Ay, no me des esos sustos! Estoy muy tenso, os lo prometo Estoy muy puto tenso ¿Por qué se va tan lejos ahora? ¿Qué quieres ver si me chaseas tú a mi hija de perra? ¿Va a pegarme un salto? ¿Me va a pegar un muerdo? ¡No! ¿Por qué tú puedes atravesar en mis flechas no? ¡Viva el chasee! ¡Oh! ¿Por qué siempre consigo chasearlo todo? ¡Me encanta! Este es el programador de videojuegos Mola, porque... Me he quedado sin flechas ¡Mierda! Toma ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Eh, aquí me he pasado Aquí me he pasado Aquí me llevo un muerdo ¡Ah! Hostia, que mal lo paso Y mira que me encantan las serpientes Sé que es de mis animales favoritos Pero... ¿Una tan grande? ¡Oh! ¿Sí? ¿Sabes qué te digo? Mira, pringada Pringada Tengo flechas de madera De madera Esto es lo que me importa Flechas de madera Ya no te gasto ni flechas de Silex Me vas a saltar, ¿verdad? ¡Ah, no! Pringada 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 Que te vas a morir Vale Que sepáis que es Que me he hecho caquita Al principio, ¿vale? Y ahora estoy intentando Que no se note mucho ¡Oh! Me da Me da Me da Me da Me da Me da Toa 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 La necesito Toa Me da ¡Eh! 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 ¡Ah, está aquí! ¡Uf! ¡Uf! Dios, lo que me ha dado ¡Sable de víbora! ¿Y cuánta piel? Colmillo de serpiente Pieles, pieles, pieles A mí lo que me importa es la piel ¿Dónde está la piel? Piel, 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 piel No, me ha dado tres Y necesito cuatro Vale, me la voy a chasear otra vez Pero bueno, no en este episodio, ¿vale? No hay nada más aquí Os prometo Me he asustado que flipas Al principio Hostia puta Vale Misión Matar a un escorpión Vamos a poner un escorpión con calma Me he hecho un guapo de antídotos y todo Pero es que da igual, es que me reventaba Me pegaba un hit y me mataba Prácticamente Uy Como lo que va a pasar Vale, con calma, con calma Vamos a matar a un escorpión Y vamos a ir a hablar con el pibe este De hecho voy a ir para allá directamente Y voy a ver si... Que nos cuenta Y luego vamos a poner el escorpión Me da que voy a tener que... Ah, no, pues mira Podemos ir a por este, este, este Tengo flechas Me quedan flechas Ah, no Me quedan Eh, voy a ir a por otra serpiente Aunque sea fuera de cámaras Básicamente la voy a chasear como esta Yo os lo digo No va a haber más Si no nos da tiempo Hoy de construir toda la armadura Pero bueno Me cago en su puta estampa Pasa mía O con esta armadura Gasto más esta mera Siento que con esta armadura Gasto más esta mera Vale, a ver Un segundito Me ha reventado Os prometo que siento que gasto Gasto más estamina con esta armadura Que con la otra ¿Habría recuperado vida el escorpión? Seguramente, ¿verdad? A ver si lo mato ahora Bueno Me gustaría recuperar las cosas primero La putada es que estoy dejando que se cure Eso es lo malo Pero quiero recuperar todo Porque me quiero meter una venda Básicamente Una de estas Y una de estas A ver, con calma Podemos matarlo Ya hemos matado muchos Ah, vale No se ha curado Bueno, eso me ha dado En el ruedo Es fácil Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Que no panda el cúnico Que no cunda el pánico Vamos, estamos Estamos ready Vale Tenemos que irnos a hablar Con el granger este Vamos para allá A ver si me desactiva las trampas Porque si no me lo cargo Porque el hijo de perra Fue el que me cargó El inventor de las trampas Que fue el que se cargó A mi A mis Dos avispones Ay A Tokimangala Algún día Algún día Usaremos una tumba Pero creo que en este juego No hay Así que Haremos un otro lugar Por cierto Estaba pensando una cosa El otro día Bueno, el otro día Creo que fue ayer Bueno, no se cuando subir este vídeo Entonces Ayer o antes de ayer Por ahí Dijimos Cositas aquí Sobre la próxima serie del canal Cuando acabamos esta Porque no creo que le quede mucho Y Al final Por los comentarios Me dijisteis que la que más os gustaría Sería Assa Entonces estoy pensando En plan Ark Ascendance Vale Lo que estoy pensando también es Que en Grounded Sacaron alguna actualización Cambiaron cositas De cuando hice la última serie De Grounded Es decir Yo jugué Grounded Desde el principio de todo Y ahora cambió bastante Si es verdad Que lo jugamos entero No sabemos todo lo que pasa Pero Podemos Traer cositas Entonces estaba pensando En Si en vez del Ark Os gustaría más O preferís Otra serie de Grounded Otra vez Empezar Grounded Pero esta vez desde cero No como la última vez Que íbamos parche por parche Sino ahora Aprovechar De hecho acaban de sacar Un parche nuevo En Grounded En donde a lo mejor Os interesaría No sé que me decís Si no Yo también quiero Que me digáis Por favor Que me dejéis en los comentarios Algún juego Que creéis que podría estar guay Para jugar Porque yo Cuando acabe la serie De Smallland Lo que voy a hacer Va a ser Hacer una encuesta En el canal Y según lo que salga En la encuesta Que sé que votaréis Como mucho dos personas Porque por desgracia De momento Es lo poco que tengo Pero bueno Esa opinión De esas dos personas A mí me vale mucho ¿Sabéis? Es decir Entonces yo Os lo agradecería mucho Que me dejarais juegos Y en la votación Que me dijerais Lo que prefierais Luego Para jugar Entonces bueno Vamos adelantemos Primero vamos aquí Tiene fardos de co... Digo de... No perdón Esto me lo puedo llevar ¿Verdad? Ya que tienes aquí A ver Ya que tú los cosechas Yo me encargo de Hombre Tú los plantas Yo los cosecho Vale Porque esto me viene Perfecto Para hacer comida Que para hacer cuero Así que De 10 Y esto no te lo llevo Porque no me hace falta Porque tengo más de 50 en casa Vale A ver Amigo Granger Habla conmigo ¿En qué puedo ayudarte? Me preguntaba Si podría hacerte unas preguntas Eh... ¿Tú quién eres? ¿Qué es eso que llevas? Mi fiel cañón portátil ¿Un cañón de mano? Bolas de metal Usando una cosa Que yo llamo arena de fuego Enciéndelo Y se expandirá rápidamente Impulsando la carga A una velocidad Que parece super Incluso a del sonido ¿Cómo, cómo, cómo? Es decir ¿Tiene una pistola? Tienes que conseguirán unas cosas Vamos a necesitar Dos trozos de carbón Tres trozos de salite refinado Y un trozo de azufre ¡Buah! Tengo de eso todo en casa Vale, vale Tres trozos de esparciales por la zona Son las torretas de era Que basadas en el cañón Que inventé para él Las utilizo para evitar Que alguien vuele en su territorio Más torretas al sur Por supuesto que no sé Necesita un grupo de tripulación Soldados entrenados Para apuntar y disparar Si soldados no podrían Hacerle daño Ni a una mosca Antes trabajaba para Eadric Pero se ha vuelto errático e impedecible Dejé de trabajar para él Cuando resultó evidente Que iba a aprovechar De mi cemento Podrías ayudarme A localizar Eadric Este contenido Aún no está disponible Este contenido Aún no está disponible ¡No! Nos hemos quedado aquí No te creo No te fucking creo No me la contés No hay más de Smallland De momento Hasta el próximo parche ¡Qué putada! ¡Hostia! Pues esto me ha jodido bastante Pues nada Chicas, chicos Me da que Smallland Se quedará hasta aquí Hasta el próximo parche Porque lo que quiero Es explorar cosas Pero bueno Ya veréis A lo mejor saco algún capitulillo Por el medio De alguna cosa Que me apetezca hacer Obviamente el cañón este Lo vamos a hacer Ya os lo digo Pues mira El siguiente episodio Vamos a intentar ir a por el pájaro A por el huevo de pájaro Ya que estamos De hecho, ¿qué cojones? Podemos ir ahora A ver A ver qué pasa Si morimos Vamos morimos Y ya está No pasa nada Que todos los males sean esos Voy a pillar un poquito más de azufre Tengo que pillar sal Para hacer el cañón de mano También nos haremos eso Y intentaremos matar a cañonazos al pájaro A lo mejor a cañonazos Y que lo reventamos Aunque no sé cómo de rápido disparar Pero bueno Si dispara muy lento Lo que vamos a hacer es Nos hacemos un montón de cañones También tenemos que ver cuánta vida le quitan Eso es otra Y también me gustaría domesticar un escorpión Entonces Para los próximos episodios Maybe me pongo con eso Domesticar un escorpión Intentar Matar a un pájaro A ver si podemos Intentar matar a la serpiente Sin chisearla Esa es otra Que a lo mejor Deberíamos haber hablado Primero con Con el pibe este Para poder matar a la serpiente Con el cañón ¿Sabéis? Porque quién sabe Hay un montón de salitre Fácil de conseguir Val Me la tengo anotada ya Podéis dejarme en paz Tío Solo hay bichos que me quieren matar Qué pesados Dejadme vivir ¿Y eso de ahí era un saltamontes? ¿O qué era? Au Saltamontes de lube Le sigo diciendo Creo que tengo más gasto de stamina con esto Que otra cosa A ver ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa? ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa, pibe? Que tú no eres una avispa Putos saltamontes de mierda Pero quién te crees que eres Por encima hay inventario lleno Tócate la nariz Después comemos esto Vale, pequeños Payos del directo No, pasa nada Continuamos Como decía Putos saltamontes ¿Qué es eso? ¿Un lagarto? Dios, qué miedo, tío Había algo aquí De repente desapareció O a lo mejor estoy ciego Y confundí El montón de tierra Con un bicho Lo más probable Lo más probable A ver Hay gente de altónica Hay gente que está ciega Hay gente que necesita gafas Yo necesito gafas Eso es normal Entonces me refiero Una cosa con la otra La sumas Y bueno Pasa lo que pasa Yo también me gustaría Hacerme la armadura De De ícaro Creo que se llama ¿No? Vale, vale Antes nos ponemos Para un par de episodios más Vamos a buscar Esas cositas Tengo que ver Donde se encuentra La pieza que me falta Porque creo que me falta Una sola pieza Para la Para la armadura Y aquí hay un nido De pájaro Más que los pájaros Me revientan Yo el nido que quiero ir Es al que está Aquí Aún me voy a acostar Un poquito en llegar Quiero ir a ese nido Por un simple motivo Y es que Ese Ese nido Es mucho más cómodo De De escapar Y de correr Que cualquier otro Y a ver Porque si conseguimos Huevos de De pájaro A lo mejor Podemos directamente Ya ir luego a Ir con el pájaro Volando Que eso sería la clave Obviamente No por la Zona De las torretas Vale Pero si por aquí Y me da a mi Que lo que vamos a hacer Hola ranita Las ranas Se matan como nada ¿No? No, no La carne de rana Es lo importante Lo único que me importa Aquí es la carne de rana El resto me la suda Este botón no es Es este ¿No? Esto lo tiramos Esto lo tiramos Algo más que pueda tirar Las alas de insecto El pétalo Vale Perfecto Nos llevamos lo importante Y antes de nada Voy a vaciar el inventario Porque estoy viendo Que me cargo al pájaro En verdad Al pájaro no Si no Pico el nido del pájaro Y justo Después de picar el nido Voy a intentar coger la cosa Y no voy a poder Porque voy a tener el inventario lleno Es que Segurísimo Aparte Segurísimo Nada Lo voy a intentar una vez Si me muero Ya lo dejamos ahí el episodio Si no me muero Vemos que podemos hacer Y a ver que tal También me dijo Que tengo que farmearme 500 monedas Vale Voy a aprovechar Antes de nada A venir a la Cama que tengo aquí arriba Para Por lo menos Tener esto guardado Siento mucho Lo de haber chasado a la serpiente Vale Es que ahora me siento mal Tampoco es mal Me refiero Pero si está mal programada No es mi problema Le pones Que pierda agro Pero no que recupere vida Entonces No es mi culpa La serpiente Tiene que tener más agro O tiene que recuperar la vida Al irse para atrás Y ya está Es decir Si es un boss Que pelees en su arena Y sales de la arena Pues gele Y si no Luego viene la gente como yo Y pues te lo chisea Yo ¿Qué culpa tengo? A ver Que Yo Yo no tengo la culpa Y aparte Es que no me ha dado No me ha dado casi ni puntos Vale Antes nada Déjame leer la armadura Cuatro Pues no 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 hice nada De que gastes más estamina Entonces no entiendo Por qué Me dio la impresión De que gasté más estamina La verdad Que hay Porque parches El juego no tuvo Es decir No tuvo Un improvement Ni nada XD Vale A ver Tengo un truco Si voy de noche El pájaro estará dormido Entonces podremos robarle Sin problemas ¿Verdad? Esa es mi idea ¿Vosotros qué pensáis? ¿Será Factible? ¿No será factible? Ahora tenemos las dudas Y habrá que saciarlas XD XD Si estoy haciendo mucho la broma Porque me aburro Vale Estoy en plan Cansado Es lo que tiene Después de trabajar Eh Nueve horas y media Más el transporte Te revientas Ah pues mira Pues si Si que lo pillo en el nido Durmiendo No te creo Mi lógica De De subnormal Ha funcionado Vale Mi idea es ver Si consigo Que el pájaro Abandone el nido De alguna forma Dios Cómo sube esto ¿No? Me cuesta a mí subirlo Siendo grande Imagínate este siendo chiquito Y aún así como si nada Mira Bajao 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 Vale Vale Esta es nuestra oportunidad Vamos a hablar Bajao Si el pájaro No nos oiga Vale Vamos a ir agachados Vamos a ir agachados Para que el pájaro No nos oiga Es fluido Ahora los que estéis comiendo Las patatillas Y las palomitas Vale O los del bocadillo Que cruje El pájaro nos va a ver Como sigamos Vale Valeo Creo que no me ha oído Casi eh Casi He hecho como el amago de oírme Pero no ¿Nos ves? ¿Nos ves? ¿Nos estás viendo? ¿Nos estás viendo? A ver Mordecai ¡Nos ha visto! ¡Corre! ¿Ah no? ¡Tu puta madre! ¡No me des esos sustos! No te creo ¿Y si es lo que está viendo? Vale Ha sido una Esta ha sido buena Esta ha sido buena Nos esperamos al vuelo Nos alejamos otra vez Ha sido una buena picada Ha sido una buena picada Lo tenemos casi El pájaro se vuelve a ir No lo deja tranquilo ¿Lo he bugeado? No jodas Es que he bugeado al pájaro Quiero ver que me da Es que Ya es curiosidad De que me puede dar ¡Tu puta madre! ¡Me ha visto! ¡No! ¿Eh? 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 Pues mira Mira, mira Tú te playeo Tú te playeo Porque soy mejor que tú ¿Eh? ¿Tú vuelas? Pues yo me agacho Y ahora corro Para que te pienses Que soy débil Y lento Pringao ¡Uuuh! ¡Corre! ¡No me iréis atrás! Vale, ahora No me iréis atrás No me iréis atrás ¡Gordo! El inventario está lleno No puedo coger el huevo ¿Tengo un huevo ya? ¿O cómo va esto? ¿Por qué no pude coger el huevo? Me estás fucking vacilando Inventario lleno mis cojones Pero si había vaciado el inventario Nada, volvemos a subir Y ya está Estoy vacilando como quiero Cerebro de pájaro No me ha caído encima, ¿no? ¡Madrid! Me acabo de dar Cabrón, me está cambiando ¡Oh! ¿Vale? ¿Por aquí? Juraría que lo habíamos pillado A ver A mí porque sepas atravesar cosas Me da igual, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡No me picotes! ¡No, no, no! ¡En los pies no! ¡En los pies no! Porque estoy más tenso Con el puto pájaro Que con la serpiente No, la serpiente te juro El Jumpscare que me ha dado Su puta estampa, ¿eh? No me esperaba asustarme tanto En este puto juego Os lo juro Es decir Que podéis pensar Que lo estoy exagerando Pero de verdad Que tenía el puto corazón En el puño Es decir Me dio un susto de la hostia ¡Ah! ¡Tenemos! ¡Tenemos un huevo! ¡Vamos! ¡No te creo! ¡Tenemos un fucking huevo! ¡Le he robado el huevo! Nada Título del vídeo Me asusto con una serpiente Y robo un huevo De pájaro No creo que entre en YouTube Pero si no Si entre en YouTube Lo pongo Si no Misión Misión huevo Y Y no asustarse con serpiente ¿Nos abandonas ya? Somos unos fucking genios Vale, tengo el huevo Voy a hablar con el Malik Sé que llevo Treinta y dos Putos minutos de vídeo En plan Yo pensando que no iba a durar Nada este episodio Y empiezo a hacer cosas Empiezo a hacer chorradas Empiezan a durar Y a durar Y a durar Como las Duracell Y duran Y duran Y duran A ver, supongo que el anuncio de Duracell Es tanto de España Como de Latinoamérica Ahora ya A ti te voy a matar Porque me apetece Toma tanto Digo yo Toma, toma, toma Toma Arriba ¡No! ¿Tú también quieres? Vale Vale Dadme cositas guapas Por favor Uy, el huevo ¡Ay! Vale, esto lo tiramos Aquí tiene la normal La tiramos Y lo pillamos Esto y esto Y esto ¡Jujuu! ¡Tengo dineros! Por si lo podemos sobornar Con Cinco de dinero Sí, no digo Hops ni monedas Porque son dineros Vale, es un dinero Dos dinero Tres dinero Si alguien tiene algo Que objetar Se lo cuenta mi abogado Sí, el que tengo aquí colgado ¡Ja, ja! ¡Ya se me va la puta olla! ¡Ay! ¿Cómo se nota que estoy cansado? Que siempre que estoy cansado Desvarío más que de costumbre O cuando grabo recién levantado El 80% de esta serie He grabado recién levantado Y cuando estoy recién levantado No sé dónde vivo Ni dónde estoy Entonces Como Mis giropollezas salen de De estar medio sopa Literal, medio soba Vale Vamos a hablar con este Creo que me pedía 500 monedas Que bueno Siempre le podemos amenazar Con una guadaña Y esas cosas, ¿no? Pero A ver Guardián de élite Déjame en paz Que me la sudas Que luego te vengo a farmear No te preocupes Que luego te vendré a farmear Te vendré a farmear Y estaremos todos felices Happy, happy, happy Canción de Instagram Vale A ver Pajaruru Uh A ver Hablar Te he traído un huevo ¿Podéis entrar a un compañero de guantes para mí? Te he traído meses en criar Y entrenar a un compañero Puedo darte uno de los míos Y entrenaré a la cría De tu huevo Para que lo sustituya Pero tienes que pagarme mi tarifa Que son 500 pot Vale Es decir Si consigo 500 monedas Este fucking pibe Me da a un pajaroro Pajaroro Oh Vale, vale, vale Vale Bueno Sabéis lo que toca, ¿no? Grindear como cabrones Eh Ah, bueno Espera Lo siento Pero No puedo Mierda Eh, vale Voy a hacer una pausa Voy a volver a casa Quería hacer el truco de salir Y estar allí Ah, voy a volver a casa Y vamos a ver si podemos hacernos ya la armadura Ya que estábamos Por lo menos dejar el episodio con la armadura hecha, ¿no? Eh Pues nada Nos vemos en algún segundito Vale, vale, vale Ya estamos aquí arriba Bueno Estamos subiendo, ¿vale? Perdonad Los dilexicos también somos persianas Vale Aplicamos No sé ni cómo me estoy subiendo los Los levels Los estoy haciendo muy raro Voy a intentar llegar a los 200 de vida Pero creo que ya no puedo Vale Y ahora Lo importante Cortiduría Cuero de serpiente Me cago en Almacenar mismo tipo Así sí Así ya me dejas huequecillo Sí Así también A ver, a ver Almacenamos un poquito más Y me voy a tener que cargar a otra Fucking serpiente No te creo, tío No te creo Que me tengo que cargar A otra serpiente Porque me he quedado Sin Bueno Vamos a hacernos, yo que sé Otra parte de la armadura Por lo menos Alguna parte de la armadura Me dará, ¿no? Creo que necesito pirita La tendré por aquí Perdida Vale Y tengo que ver Que me pedía el otro pibe Para la El arma de cañón Pero bueno Creo que lo tenemos ¿Qué me pedía? A ver Malin Durskana Sarnek De hecho es Creo que no aparece ni el pibe aquí Pero me pedía Tres de una Y cuatro de otra O algo así Si no me equivoco Azufre Y sal refinada Bueno Eso lo hacemos en algún momento Malosera Vamos a ver un poquito Vale Armadura ¿Qué me falta? Pelo Purticante De la señorita Tarantula Vale La señorita Tarantula Jaja Si lo digo así Porque suena a tula Suena a nepe Entonces es más divertido X de jaja Me gusta porque cuando Quiero hacer el gilipollas Siempre digo X de jaja Como si fuera algo Tal ¿Sabes? En plan Me parezco subnormal Y lo sé Pero es que me gusta Parecerlo Porque así luego Cuando digo algo coherente Es como No es tan tonto Como parece ¿Sabes? Entonces Perfecto Me estoy pasando de imbécil Oye Fuera de coña Si me estoy pasando De imbécil Pero no Es decir Ahora mismo me daría Una hostia a mí mismo No estoy de coña Vale Menos mal que ya se me está Acabando el vídeo Que vergüenza Que no me estoy dando Perfecto Bueno Pues tenemos todo por aquí A ver Hay que admitir Que la armadura Se ve chida Se ve chida Avengers Reuniros Pensé que iba a quedar Más épico Pero bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao Chao Por cierto Hasta el martes No creo que sea Chao Chao Chao